Mientras yo fui senador, yo, Kelvin fue alcalde, siempre pensé en la vega primero que en la política, que en los partidos políticos, siempre lo ayudé a que él a través del gobierno pudiera tener apoyo, por eso el obra pública a Gonzalo le dio mucho apoyo a él, lo llevé a todos los sitios, ahora él tiene miedo de hablar conmigo. Ahora tiene miedo de hablar conmigo, cuando yo era senador y él era alcalde, yo no tenía miedo de hablar conmigo, yo, donde quiera que él me pedía y estaba, iba, me criticaba en mi partido, porque yo le decía, es que Kelvin es alcalde de la vega y yo quiero que la vega progrese y hay que ayudarlo a que él haga una buena gestión y que resuelva problemas. Me dice que Kelvin está bravo con usted. Hacíamos rondas de visita en el carnaval, él sabe que en el carnaval yo siempre estaba ahí, en el baloncesto siempre estaba ahí, yo en el baloncesto le daba su espacio a él, siendo el opositor, ¿verdad?, al gobierno, pero como alcalde jugaba el rol en los torneos de baloncesto, en todo, ahora yo voy a baloncesto y me tiran por un lado, él no se preocupa por reconocer lo que yo hacía con él, pero... Yo digo que Kelvin está bravo con usted, si usted sabe por qué está bravo con usted, yo lo quiero, pero yo lo quiero, él sabe, él sabe, él sabe por qué que Kelvin está bravo con usted. Yo quiero a Kelvin como un hermano y él lo sabe y sabe que yo no tuve ningún tipo de freno para entregarme, ayudarlo a él mientras él era alcalde y yo era senador y yo entiendo que el trato no ha sido igual, no ha sido igual porque la política no puede estar por encima de los intereses en la vega, jamás en la vida. Eclide, pero en dado caso que usted salga ganancioso, el senador ahora, ¿ayudaría, compartiría con Kelvin, fuera el mismo amigo? Claro, no, no, y ahora mismo, ahora mismo, él es que no me busca, yo a él lo buscaba, pero él no me busca porque él tiene temor, él le tiene temor. Bueno, que yo sepa, yo no tengo ninguna dádivas personales, ni tengo ningún requerimiento que lo puedan demostrar o que lo puedan poner sobre la mesa de que yo haya hecho alguna petición personal. Yo como alcalde de La Vega no soy de África, ni soy de Europa, ni soy de Estados Unidos, como alcalde soy parte de un estado y de un gobierno que independientemente de los colores, tengo que acudir a él para ayudar a La Vega, a mi municipio, ¿verdad? Con el cual tengo una responsabilidad que no la puedo negar. Entonces, como senador, tenía que tener la responsabilidad de canalizar o facilitar cualquier gestión para La Vega, porque también él como senador se beneficiaba bastante de las gestiones que Kelvin Cruz hacía en función a La Vega, y siempre estuve presente con él y con todos, porque todo el que me conoce sabe que no soy una persona sectaria, no soy una persona que ando con grupismo político, soy alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, al cual lo agradezco y lo valoro, pero soy alcalde de todos los veganos. Nunca he tenido sectarismo político con uno ni con otro. Siempre me manejo con las puertas abiertas, con todos los colores, con todos los partidos, con todos los que son católicos, los que no son católicos, con todos, porque soy el alcalde elegido por la mayoría de los veganos, inmediatamente me dicen, soy alcalde de todos, los que votaron por mí y los que no votaron por mí. Ahora, yo lamento que el ingeniero Euclides Sánchez, quien sabe que me falló. ¿Que le falló como...? Él sabe, él sabe. Que nos digan alcalde. Él sabe. No sé, yo quiero que él haga su campaña con el respeto que yo siempre le he brindado a él. Él sabe que en unos temas que habíamos conversado, él falló. Y entonces, llegó el momento de que él también sepa que la política, cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, hoy yo le digo a ustedes aquí, anótenme. El ingeniero Ramón Rogelio Genao va a ganar un margen entre un 12 a un 15%. Mínimo. ¿Qué? Mínimo.